bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de dosis semanal revenue management y aquí estamos como todas las semanas fieles a nuestra cita y además hoy me acompaña mi querido carlos ávila carlos qué tal cómo estás hola dani qué tal otro día más otra sesión más contigo encantado estar aquí en la dosis semanal pues yo también muy contento de tenerte de compañero de viaje en este episodio que además vamos a hablar del revenue management en el mundo de los eventos un tema interesante y que además carlos creo que bueno que mucha de la inteligencia de negocio que aplicamos a día de hoy en el mundo hotelero tiene su correlación lógica en el mundo de los eventos es así es así hay muchas 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 cosas que podemos trasladar desde el revenue management que hacemos de turismo hoteles al espectáculo hay muchas muchas cositas que son interesantes y que obviamente que si te interesa este tema acompáñanos en estos minutos que vamos a hablar así que va a ser muy entretenido y que con mucha información para ti para que lo conozcas y quizá llegado al caso lo apliques en tu negocio pues nada sin más preámbulos tomar buena nota lapicero afilado blog de notas si utilizáis algún tipo de agenda electrónica tenerla bien cargada preparada si eres de los que te gusta escucharlo en formato podcast sea haciendo tareas del hogar en la compra o porque eres como de los míos no que te gusta pues salir a correr y ponerte el podcast de turno entonces pues átate bien las zapatillas sintoniza bien tu smartphone porque bueno carlos esto solo le falta una pizca de rock and roll y empezamos no eso es dan y dale al intro ya pues ya estamos de vuelta esto ha sido rápido y antes de meternos en harina carlos como bien sabes hemos tenido prácticamente 21 días con tour a nuestro querido jaime chicheri en costa rica pero bueno esto llega a su fin ya lo tenemos de vuelta con bueno con un pequeño jet lag como es habitual pues aterrizar nuevamente en madrid pues es todo bastante más diferente así que bueno pero como siempre ya sabes él ha tenido a bien pues lanzarnos un vídeo contarnos un poquito qué está haciendo cuáles son sus próximos pasos y bueno a ver qué nos cuenta así que buenos días jaime qué tal cómo estás hola equipo espero que estéis muy bien aquí jaime chicheri ya he vuelto de costa rica esto no parece nada costa rica ahora estoy en madrid y nada espero que disfrutéis muchísimo muchísimo de esta dosis semanal que hemos preparado como siempre con muchísimo cariño y en el que carlos y dani van a hablar de un proyecto que han liderado desde revenue no más agency en concreto lo ha liderado carlos dani ha estado de ejecutor junto a álvaro polo y junto a marta danes y yo he estado pues un poquito de de coordinador del proyecto aunque a carlos prácticamente no le ha hecho falta y hemos aprendido muchísimo 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 de revenue management en eventos y de eso es de lo que os van a hablar carlos y dani por mi parte estoy preparando la dosis semanal de la semana que viene en la que voy a ser parte activa es decir la vamos a hacer dani y yo y básicamente va a ser una auditoría de más de 130 preguntas para que auditeis vuestros negocios en temas de revenue management y distribución marketing productividad y negocio esas siete áreas y esas cuatro fases de negocio entonces va a ser algo para que vosotros podéis hacer vuestra auditoría vuestra propia auditoría y saber cómo está yendo vuestro negocio esta dosis será algo especial porque tendrá más de una hora de duración es bastante probable que llegue a las dos y bueno pues espero que sea de mucha utilidad pero ahora os dejo con la dosis de hoy que es la de dani y carlos un abrazo muy fuerte familia pues muchísimas gracias jaime y bueno como bien decía estar muy atentos el episodio de la próxima semana lunes 27 de marzo porque si os interesa pues aprender estas 130 preguntas que podéis aplicar a vuestros negocios para hacer este auto diagnóstico esa auditoría en temas de revenue management y distribución en temas de marketing y por supuesto de productividad creo que no os la podéis perder de ninguna manera así que bueno estar atentos porque creo que os interesa pero bueno vamos a meternos en harina en el tema que nos atañe hoy que es el revenue management en eventos así que carlos vamos a compartir pantalla y vamos a empezar porque creo que además como decíamos en la introducción es un mundo que tiene muchas posibilidades y que mucha de la inteligencia de negocios del sector hotelero se puede aplicar sin duda que bueno gracias gracias por por la presentación en claro lo que hablamos tiene el mágico y lindo mundo del revenue management tiene muchas aristas por donde aplicar y en el espectáculo en evento espectáculo es otra de las grandes áreas donde sí se puede aplicar donde sí se está aplicando y donde obviamente queda mucho camino por recorrer queda mucho know-how que trasladar desde nuestro conocimiento por ejemplo del turismo de hoteles de servicio a este a esta área de espectáculo y eventos y que realmente un mundo bastante interesante que obviamente ahora vamos a ir viendo algunas algunas cositas interesantes que hemos un poco trasladado un poco nuestra experiencia lo que hemos trabajado con conjunto y dejar algún algunas pilares para que llegado el caso a ti que todavía no está escuchando estás trabajando vas a trabajar o tienes que ver con algún proyecto de de gestión de revenue management espectáculo consideres muy muy bien esta información este know-how que te vamos a traspasar de forma gratuita y de forma altruista que solamente solamente te vamos a pedir que nos des like a todo esto hasta esta información así que si te parece dan y comenzamos a repasar un poquito los pilares de revenue management espectáculos y eventos perfecto pues adelante carlos todo tuyo perfecto vale como primer punto importante la palabra segmentación es muy importante para nosotros para los revenue manager es yo diría que casi nuestro nuestra palabra fetiche o para mí es la palabra fetiche si haces una buena segmentación tienes mucho mucho camino ya recorrido en porque en apuntas el dardo a realmente a quién tienes que entregarle tu producto tu servicio cómo entregarlo y obviamente después cuando ya tienes eso bastante bien en cocinado ajustas tu estrategia de precios tu estrategia que tú quieras de de comercialización para el tema de eventos espectáculos obviamente también hay que segmentar los clientes hay que tener muy 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 en consideración el evento que tú vas a hacer estamos hablando aquí cuando hablamos de evento es un gran abanico de posibilidades desde espectáculos en vivo conciertos teatro cine en partidos de fútbol partidos de tenis o sea muchísimo muchísimo muchísimos eventos que caen dentro de este paraguas y que las y que la forma de enfocarlos bajo el expertise de revenue management debería ser entre comillas el similar o el mismo o mantener estos mismos pilares entonces primero tienes que tener muy claro cuál va a ser tu cliente cuál va a ser tu espectador que donde vive cuán qué edad tiene de qué sexo en qué intereses tiene cómo se comporta los datos demográficos etcétera etcétera tú mientras más segmentado tengas a ese cliente a ese buyer persona mejor vas a hacer una estrategia de revenue mucho más aterrizada y mucho más en que vaya en relación a lo que después más adelante vamos a hablar del gasto porque quiero esta estrategia es maximizar el revenue va debe maximizar la rentabilidad de estos espectáculos o estos eventos porque porque en rentabilidad porque por un lado atacamos los ingresos que obviamente históricamente siempre siempre hemos hecho los revenue managers de mejorar los ingresos pero ahora después del covid y como hemos visto en otras píldoras y como hemos visto en otros en partes de turismo y temas de hoteles lo que nos dio el covid es una enseñanza o una especie una bofetada cariñosa es decir además del ingreso preocúpate mucho muchísimo de los costes de los gastos por tanto como revenue manager si tú tienes esas dos áreas bastante bien controladas vas a maximizar la rentabilidad vas a obviamente vas a a llevar a tu negocio al éxito por tanto al hacer una buena segmentación vamos a atacar a un buen nicho de país de buyer persona para darle un buen producto para dar un buen servicio y también conociéndose vaya persona sabremos cómo llegar a él a través de qué canal y por tanto ahí viene enganchada la palabra coste que obviamente bien lo sabemos que hay un tema de comisiones de por medio cuando los portales o las otras de turno en este caso nos cobran una comisión por llegar a ese cliente que nuestra web directa no llegue por tanto de toda esta palabra el concepto se menciona el cliente muy importante apúntatela es relevante como know-how es es bastante importante y cositas que 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 en lo espectáculo en general hemos visto y que se pueden mejorar es considerar increíblemente la segmentación de los niños y porque me dirá porque los niños porque si tú piensas en el piensas en el siguiente evento tú tienes un evento a lo trabaja muy bien tienes tus espectadores y si tú traqueas y tienes muy bien analizado a ese niño de una edad hasta a la que tú tú quieras en el siguiente evento puede hacer campañas y estrategias dirigidas a esos niños porque me dirás porque por nuestro know-how hemos visto que muchos espectáculos mucha compra impulsiva mucha compra de cross selling que vamos a hablar viene dado por los niños porque por los niños si de alguna forma puedes empatizar hacer un engagement bonito con estos niños el niño va a llevar a su padre a su familia por tanto ya no es un ticket una entrada que vas a tener vas a tener quizás una por cuatro entonces es muy importante apúntalo bien se me pasó un cliente y un datito interesante que hemos recabado de nuestra expertise tema de niños y obviamente que después te llega a apuntar a bien las familias no obstante además de segmentar en los clientes también tiene que segmentar tu producto tu servicio y esto que es más es más llevado a qué producto potente chulo innovador voy a lanzar para realmente captar la máxima atención ese ese vaya persona y realmente en esa experiencia linda que venga a vivir conmigo sea la presentera un clásico de fútbol tenis ya te decíamos un teatro un teatro en vivo un monólogo muy chulo en espectáculo en vivo algo impresionante etcétera etcétera segmentar tu producto buscar siempre la excelencia en tu producto obviamente aquí te tienes que apoyar muchísimo con tu equipo de expertos artísticos sin duda ya te digo primero en ver tu producto que vas a montar qué espectáculo cómo cuándo y qué va a llevar qué ingredientes secretos lleva para en tener esa esa llama encendida y que mente tú sigas vendiendo ese espectáculo por mucho tiempo una es una estrategia ya más a nivel de espectáculo y la otra muy importante aquí entramos mucho los revenue manager está esta segmentación del producto pero a nivel de el asiento como tal es decir este asiento tiene una visibilidad con ese espectáculo bien sabrás en los estadios de fútbol en los es los cines en espectáculo en vivo y esa distinta visibilidad de ese asiento tiene que llevar asociado un precio distinto una segmentación una estrategia de precio y de alguna forma aquí tomamos viendo un ejemplo de algún cine por ejemplo donde se hacen estrategias de revenue puntualmente y donde aquí tenemos segmentado por zona por zona de visibilidad y la idea es que una vez que tengamos estos precios de lanzamiento vayamos a través del dato que ahora vamos a analizar a través de ese pulso diario o semanal del negocio vayamos viendo dónde hacemos algunas estrategias de precio para incrementar o reducir ese precio de esa localidad de esa zona para favorecer su llenado o favorecer su revenue su ingreso he mencionado el tema del dato y aquí pasó algo muy importante que que quizás pues el talón de aquí les de muchas empresas de muchas incluso también de ya no sabemos incluso de mismos hoteles el concepto del dato y el dato es relevante porque si tú no puedes medir algo nunca vas a hacer si lo has hecho bien o no y para medir algo tiene que tener un número un dato con esto no te estamos diciendo que tú tu estrategia tenga que basarse 100% en datos no pero tiene que estar avalada tiene que tener una una cierta una cierta realidad histórica o o numérica del entorno para tú con tu expertise juntar y decir vale voy a hacer esta estrategia voy a hacer a b c y después ir trackeando y normalmente con datos ver cómo te dio esa estrategia a nivel de revenue y ahora vamos también vamos a ver algunas cositas de marketing por tanto fundamental otro consejo apúntalo primero segmentación recuerda segmentar tu cliente segmentar tu producto tercero dato 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 es verdad que aquí te tienes que apoyar mucho por las plataformas que tú tengas en tu negocio de cómo se recopila ese dato ese ticket que la gente va a comprar a esa a esa a taquilla esa taquilla tendrá una 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 herramienta para recopilar en cuando en la sesión cuando es el evento a qué hora qué día por tanto mientras más granular ese dato y mientras más fácil sea bajarlo a nivel de una base de datos más fácil va a ser para ti el juntarlo homologarlo depurarlo limpiarlo y hacer estrategias a futuro estrategias a nivel de hacer buenos dashboards buenos informes para dejar dejar a todo el mundo en mente tranquilo que el negocio va bien o si no alertas que oye algunas cositas van mal en algún cierto evento en alguna cierta zona eso por un lado temas de dashboards e informes y por otro lado obviamente herramientas que nos permitan a los revenue manager hacer estrategias muy a nivel micro por segmento por día por hora etcétera etcétera por tanto como te fijan en este gráfico y si me está escuchando un poco ojalá que en tu cabeza queda que de este este dibujo al centro tal dato después fuera de ese dato está la inteligencia tu know-how que viene en ese día a día después viene plataformas que tiran de ese dato el dato siempre céntrico puro puro depurado y después por fuera hay plataformas que tiran de ese dato excel es power bi en finanzas administraciones pero siempre el dato único y fuera por toda la cúpula ya externa el negocio de alguna forma como te digo el negocio siempre tiene que ser el expertise a donde tienes que apuntar el dardo para esto estrategias de revenue o marketing pero siempre por favor siempre apóyate en datos y seguro seguro que tú tendrás datos en tus plataformas o históricas o en tu entorno que tendrá realmente para analizar y mirar y finalmente después cómo trasladamos esto en nuestro día a día ya a nivel de estrategias de revenue y marketing es de alguna forma es viene tu sapiencia y tu expertise de todo lo que tú has tenido en tu expertise en otras áreas en hotelería turismo aerolíneas etcétera etcétera cómo volcarlas en este tipo de evento espectáculo lo primero sin duda que mientras ha más llenado una estrategia lógica del revenue management a más llenado de esta zona de este de este evento de esta de esta zona de visibilidad como yo te digo debería ir mejorando el ingreso supuestamente eso debería ser así la lógica es lo que nos dice mientras más llenado tenga un un recinto un hotel una aerolínea es más apetecible para el que siguiente el siguiente que entra tal que si te golpea la puerta y quiere entrar a ese hotel quiere dormir en ese hotel quiere dormir en ese alojamiento turístico quiere entrar en ese avión si golpea la puerta y está lleno si entra tiene que pagar mucho más caro que el que estaba antes eso es la normalidad supuestamente pero obviamente llegamos al tema de espectáculo y nos damos cuenta también de cositas que hemos visto en nuestro recorrido que quizás existe un concepto de anti revenue o un revenue un poco en contra porque muchas veces debes quizás favorecer el que una zona esté muy lleno o un espectáculo esté muy muy lleno incluso dejando el precio porque porque también existe un concepto del boca a oreja del boca a boca si este espectáculo está lleno porque será si este día esta zona está llena porque será ese porque será más con alguna estrategia redes sociales que ahora vamos a ir viendo si vas alimentando bien que ese es el que dirán el guau porque está lleno y el espectáculo sí que engancha ese evento sí que engancha sí que tiene esa llamita para haciendo un amalgama perfecto de que está dando un producto un precio correcto por una experiencia perfecta y ya no tengas ese 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 esa vorágina vorágine de contenido de buenos comentarios de buen feeling ya puedes ir ajustando ese precio en otras en otras zonas que son muy de mucha visibilidad de muy buena visibilidad ahí sí que tienes que atacar con temas de precios pero quizás en zonas que tengan baja visibilidad quizás al revés tienes que partir partir por un precio medio y quizás después ir bajando porque tienes que favorecer alimentar a que la gente siga yendo quizás a esa zona de baja visibilidad otra estrategia revenue management la la tradicional el cross selling o up selling el cross selling es que es fácil fácil entre comillas de que si tú vas a un espectáculo y el partido termina en hay un entretiempo obviamente tú miras para el lado y ves a la señora el caballero que saca el bocata la cervecita la cerveza y digo yo no tengo nada listo que me paro me voy doy tres pasos listo como uno hace aparece el sitio con su cervecita con su bocata listo ahí estás cross selling es decir es un ejemplo básico y siempre que nos pasa en los estadios pero así si lo llevas a otro tipo de evento el hecho es ir pensando qué otra experiencia puedo darle a la gente que ve el espectáculo que me puede ir comprando cositas extras ya dan y después tú después coméntame esa esa historia que es bien interesante entretenida después que ya en breve termino con lo que te pasó con con tu sobrina que me que es un ejemplo real y muy potente y te sigo contando cositas de espectáculo que paran en seco en mitad del espectáculo y obviamente por por altavoz te dicen perfecto hacemos un parón para que los niños descansen y puedan puedas ir al baño pero entre comillas está diciendo anda al baño porque al lado del baño está en la zona para comprar las palo en las palomitas en los chuches etcétera etcétera o si no te acercan carritos de 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 productos cerca tuyo de hecho casi ni te creas ni reggae ni moverte desde tu asiento para comprar en otro otro producto en chile o creo que aquí aquí pero no sé si pasa aquí aquí en españa yo cuando yo al futuro siempre pasaba un señor con una mochila y vendiendo café pero eso desde que era pequeño hace como cincuenta mil años atrás y es un crosselling pasada con su mochila así cargada con su mochila café 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 entre entre medio del estadio y ahí tú comprabas cuando hacía frío en el partido ahí está el crosselling entonces es una estrategia muy importante es saber bien qué producto qué servicio puedes darle a ese a ese a ese cliente a ese espectador que va y que le mejore su experiencia que sea un precio acorde obviamente no vayas a cobrarle por ese crosselling el doble de lo que ha pagado porque va a decir guau quizá aquí quizás lo que pagué es mal precio y perjudica el producto o no te va a comprar ese crosselling porque lo consta carísimo para así que ten eso muy muy en cuenta y como estrategia marketing sin duda si vamos trackeando ese día a día esa compra la anticipación de la compra que me compra ese segmento se va a ir persona que lo tengo identificado si me está comprando bien si no me está comprando bien si se está ralentizando si en las redes sociales están hablando bien de mí o no ese segmento tú con campañas de ads con facebook con google o whatever puedes ir apuntando direccionando ese dardo para para meter esa experiencia como he dicho esa llama bonita de ese espectáculo me re contando la mejor haciendo mejores storytelling alguna campaña que realmente le llegue a su cara ese buff y quizás al niño quizás también le puedes quizás llegar a los jóvenes no niños con un con un buen tarde que decir guau este espectáculo pinta bien oye papá acompáñame hoy papá vamos y ahí tienes quizás con un dardo incluso ya atacas a dos o tres personas entonces alguna forma es un poco lo que te comentado como cosita importante entonces recuerda para finalizar cosita importante apúntalo segmentación muy importante cliente producto dato muy importante y sin duda hacer estrategias de revenue management y marketing digital así que dan y si te parece cuéntame cuéntame tú la historia del crucer en que aparece totalmente totalmente además fíjate viene muy bien porque ahí está muy bien segmentado el bayern persona es decir si hablamos de niños que arrastran a mayores al final pues es un espectáculo ideal para este tipo de prácticas y bueno en este en concreto fue en madrid en enero pues es muy enfocado a niños y a veces también anotan niños porque también a veces estos espectáculos pues tienen un componente emocional que nos retrotrae a nuestra infancia a los mayores pero en el caso fue que bueno había diferentes categorías de entradas como es normal y como bien explicabas aquí al final un teatro si lo enfocamos y hacemos el paralelismo con un hotel un hotel tiene diferentes categorías de habitaciones será por un tema más estructural porque son más grandes más pequeñas porque tendrán vistas mar montaña o a un interior a un patio y bueno tienen un precio diferente porque también tienen un valor agregado diferente las entradas también en función de la ubicación en un teatro platea en un palco también será diferente o quizás en el gallinero quizás más arriba bueno pues lo que decías no es anti revenue porque cuestan más de vender y mientras una suben a lo mejor otras bajan para finalmente el objetivo es vender al mejor precio posible y que no se queden vacías esas butacas porque no podemos estocarlas y perdemos esa venta en ese espectáculo concretamente habían diferentes tipos de categoría de entrada en función de la zona pero había una especial una big premium que es además te daba una ventaja especial es decir los afortunados que la compraban podían llegar y de hecho llegaban al teatro por 45 una hora antes entraban por un acceso preferencial donde iban directamente a camerinos y podían hablar con los artistas con los artistas podían conocer a los personajes algunos aspectos curiosos pues de la parte de de tramoya del montaje con el director bueno esa parte digamos de backstage que sólo los más afortunados pueden acceder y además de todo esto pues tenías un pack de regalo especial con camisetas con autógrafos fotografías bueno toda una serie de cosas que uno para un niño es pues bueno estar en una nube y luego pues nada finalmente pues si vas a tu zona digamos preferencial dentro de lo que era la platea porque así lo habías pagado entonces es una muy buena manera y al final hay gente dispuesta a pagar algo más por tener pues eso una ventaja que realmente como bien decías carlos pero que sea una ventaja real y luego lo que bien comentas de que las pausas los intermedios sobre todo en funciones que sobrepasan la hora y media yo creo que con niños y también a veces no tan niños pues necesitas ese descanso que es el momento ideal para la parte de fanbí de restauración abrir y bueno quién no va a comprar un refresco o unas palomitas y al final vas a salir a la calle entonces bueno y si vas con niños pues prácticamente te diría que estás condenado a comprar sí o sí con lo cual es una buena manera también de esos ingresos recurrentes que tanto hablamos en hotelera no upselling cross-selling que esto al final va directamente al beneficio a tu negocio y que no podemos perder de vista fíjate carlos que has comentado cosas muy interesantes y yo me venía a la cabeza el tema de pues como habías dicho segmentación de producto de cliente bayern persona y esto ha llevado un hotel fíjate cuando hablamos del mundo de los eventos y un espectáculo cuando hablamos de grandes capitales no vamos a pensar en los dos grandes polos madrid barcelona donde hay mucha oferta cultural de este tipo además cuando tú creas ese producto ese espectáculo que bien decías puede ser un musical monólogos pues un espectáculo de magia luego tienes que tener en cuenta aparte de la parte estructural del teatro del lugar donde se va a celebrar es decir que cuánta las zonas que tengo platea lo que decía tribuna gallinero visibilidad que tengo a la venta tengo que también ver en la misma ciudad cuál es mi concept es decir como haríamos en un hotel para esas fechas en las que yo voy a proponer este espectáculo con un buyer persona que ya he definido muy bien quién más va a estar haciendo cosas parecidas y cómo me va a repercutir a mí un hotel al final de cuántos hoteles en la zona tengo que son competencia directa que son un producto muy similar que se dejan al mismo buyer persona y oye contra quién compito y cómo me debo plantear las cosas o sea por ahí carlos también pues como los hoteles hay que tener muy en cuenta también la competencia eso es muy bien traído efectivamente y también un poco también va de la mano con el dato porque el dato que te hablaba en aparte del dato interno histórico también ese dato también tiene que ser extraído desde afuera y ahí hablamos de efectivamente del concept del precio de los competidores de y también que si traemos de redes sociales también podemos ver qué hablan las redes sociales de ese de ese otro evento porque quizás en mi cabeza como equipo el evento puede ser potente la hostia pero que quizá la gente diga no es tan bueno y quizás es el mejor el que está enfrente entonces qué hago me cruzo de brazos y me hago un araquiri o realmente cambio la marcha y de alguna forma voy adecuando mi producto mi servicio porque obviamente tengo un tiempo mi evento durante el efecto el tiempo que sea en en meses o semanas y si me va mal por lo que sea o tengo mal el comentario o la gente empieza a privilegiar el del frente algo tendré que hacer no cambiar completamente pero algo irá adecuando ajustando los precios ajustando cositas de la experiencia trayendo algo quizás algún actor invitado a un evento o algún alguien más para que realmente haga un remesón y cambió a mente la dinámica del espectáculo así que obviamente el concepto de competidores sin duda es fundamental y muy bien traído sí 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 la verdad que sí y fíjate pensando en cosas que buscando en paralelismo y sobre todo para darle a los oyentes no ideas de cómo de importante a veces se enfocasen pensamos siempre en revenue management y bueno muy enfocado pues al mundo la hotelería por supuesto líneas aéreas alquiler de coches campings y bueno al final hay negocios los que ya se está trabajando y se está potenciando esta estrategia pero a veces nos queda un poquito pues eso no diré olvidado pero bueno no le damos tanta importancia el mundo de los eventos y tiene mucho sentido el tema pues como bien decías no es decir al final hay que tener en cuenta a qué nos dirigimos ese buyer persona el producto es decir por un lado el espectáculo que vamos a ofrecer y luego qué qué posibilidades tiene pero fíjate además el poder de aquí final el disparo y en una misma zona no es lo mismo o no tiene el mismo precio el asiento 35 me lo invento de platea que a lo mejor el 47 que por zona están en una zona parecida pero el 35 tiene una mejor visión que probablemente el 47 entonces afinar todo ese dato que tú bien dices no es decir de fuentes propias también de fuentes externas muchas veces eso meterlo todo en una coctelera no en esa inteligencia de negocio para poder decir pues oye en tal función para tal sesión mañana tarde o noche tal hora porque a veces que una misma función se puede representar el mismo día a dos veces y además de todo eso en esta zona concreta y en este asiento concreto la inteligencia de negocio pues aquí por los algoritmos que hemos decidido crear es decir pues se ha decidido que a un cierto ritmo de llenado y para ciertas zonas subirá un precio o no y para otras bajará o no el precio eso se puede afinar el disparo realmente de forma muy muy precisa exactamente vino como te digo nuevamente si se va a ser mucho en datos en que a mente tú tener ese histórico o esa estrategia bien montada sabes bien lo que quieres hacer en planificar bien con tu con tu equipo sin duda hay un tema aquí importante que planificación hacer una proyección de ingresos hacer un forecasting porque tienes que ir viendo el día a día cómo va con tu forecasting de ingreso en esa zona que tú decías muy bien muy bien traído tienes que también quizás invertir un pelín más también en tecnología a niveles de que si tú realmente quieres diferenciar tu asiento del 35 del 45 deberías también dar la posibilidad en esa plataforma de compra a que el cliente haga clic y se le abre un pop-up y donde él vea diga aquí esta es la fosa si veo yo el escenario en la 135 en la 135 y en la 145 hago clic pop-up y me salta la imagen exactamente igual que las otras nuestras queridas otras que tú bien sabrás que tú haces clic y te muestra la foto de la habitación entonces de la habitación la premium y de la single entonces ese mismo concepto de que este de que de que la empresa de espectáculo invierta en esa tecnología y que le dé esa comunidad al cliente hacia varias personas diga vale si yo compro este asiento el asiento 35 me va a dar esta visibilidad tranquilamente tú puedes ir haciendo ese ajuste de precio y también ahora me acuerdo y importante que también lo mencionemos en aquí estamos hablando mucho de el asiento del espectáculo del del backstage de los actores de marketing de revenue y aquí de alguna forma estamos hablando si no si lo simplificamos muy mucho en tres equipos quizás fundamentales que lo mismo pasa en hoteles lo mismo pasa en apartamentos aerolíneas y es el equipo de operaciones el equipo de revenue y el equipo de marketing y sin duda si o no dar y que no ha pasado históricamente que en muchas reuniones llegan los tres equipos y y contento oye cuánto hemos vendido este revenue hemos vendido 10 marketing no hemos vendido 12 operaciones no no yo tengo un informe que hice 15 pero y ahí empiezan es que yo hice estrategia con respecto a este número no ya este otro entonces hay discordancia por un mismo dato que debería ir obviamente todos a la al unísono por eso digo el data center y que sea un dato en bruto que de ahí todos los departamentos consulten ese dato y sin duda aparte del dato no tan numérico tan aparte del dato numérico y expertise otro concepto muy importante que es otra palabra mágica apúntala comunicación si no hay comunicación entre los departamentos cualquier cosa que aquí hemos hablado no va a funcionar si marketing va para un lado revenue para para otro y no se comunican cooperaciones aquí puede dejar un descuajeringue enorme y efectivamente ese descuajeringue quien lo sufre el cliente y el cliente democráticamente donde lo pone en redes sociales y se ponen redes sociales que vas a hacer tú tienes difícil esa tarea de remontar y de re enamorar a ese cliente hace 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 espectador por tanto muy importante también cualquier acción que tú hagas con otro equipo ojalá que siempre el dato sea ojalá único y centralizado centralizado y sin duda el tema de la comunicación no te parece van y que que lo hemos vivido en nuestras carnes en otros en otros en otros hoteles en otras empresas que efectivamente yo por lo menos he llegado en otro en otros hoteles donde por ahí gestioné y que llegué y me pasaba eso y si yo no había una reunión no no si el número es 15 ya no pues yo tengo un número que es 10 y lo saqué del pms no no que es 15 que es 15 y después de una discusión no era verdad era 10 a ver que yo como creí que era 15 y estrategia de marketing y metí pasta y que está ahí tomar que habrá un caso que bueno cuéntame tú el tema de la falla y valencia que eso realmente cae de peso el tema de no comunicación entre marketing y revenue totalmente además parece mentira no hay que pues gente que trabajamos prácticamente mesa contra mesa es decir que estamos ahí que no 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 está en buenos aires y el otro en madrid o en valencia desde que estamos cerquita y que a veces pues se tomen decisiones de centro por no consultar o por no comunicar como bien decía no pues a veces parte que sean si los aislados y esto antes lo contrario has traído a bien está esta tríada que creo que es fundamental es decir si marketing revenue además con operaciones que es la que está al final ahí abajo pues dándolo todo con el cliente están bien comunicados tienen esa reunión semanal de servicios donde se define un poco lo que se está haciendo en cómo ha ido las acciones del pasado que se tiene en marcha que se está buscando bueno el caso de fallas es un caso de hace unos años pero al final marketing decidió de forma unilateral iniciar una campaña es decir gastándose dinero como tú y yo sabemos carlos tú pones al señor tú que en ver dinero o le pones a los señores de monta envío de google money y te prometo que se la gastan es decir que eso no supones y la pasta se va pero claro la historia está en que el de marketing quizás con buen criterio debiera haber preguntado primero al de revenue para fallas cómo vais cómo va la venta cómo va a la evolución lo que dices tú que dice vuestros datos esto necesitáis un empujón es lo que es importante o no o nos metemos en otra cosa oye no pues mira vamos fenomenal la venta directa ha funcionado además campañas que hemos hecho de email marketing cliente fidelizado lo que sea bueno pues eso no se comentó eso pues se tomó esa decisión unilateral se lanzó evidentemente la pasta voló y retornó cero evidentemente palmaron pasta entonces demuestra esa falta muchas veces de comunicación que hay que es una pena o bueno ya no hablo del de operaciones cuando pues se decide de meter un grupo o dos porque bueno porque a lo mejor para la parte de de alojamiento interesa porque bueno porque el hotel un poco va más flujo pues si hablamos de grandes hoteles con eventos además externos que no tienen nada que ver y no necesitan alojamiento eso obliga a otros departamentos por ejemplo de fanbí a redimensionar su servicio a redimensionar todo lo que tienen aprovisionamiento compas de materias primas y esa falta de comercio muchas veces lo que hace que a lo mejor ese eso que has metido de más que además a lo mejor lleva cena media pensión a ellos les acabas de hacer un flaco favor les va a suponer un gasto por el precio que paga ese grupo probablemente porque no les es rentable porque además su foco está puesto en un gran evento y eso les va la cocina la va a estresar le vas a meter un lío de mucho cuidado entonces y eso a veces es por esa falta que si te digo que yo aún vivo en los hoteles cuando pues les visito y algunos clientes que tengo o sea la respuesta siempre es como nos vemos todos los días esa reunión de servicios no hace falta o sea sí que es importante sentarse en una mesa los tres o cuatro hablar comentar apuntar y hacernos todos partícipes de cómo se están haciendo las cosas porque aunque te veas diez veces en el día pero no siempre estás hablando de lo mismo entonces aterrizar aunque sea media hora que todos seguro que podemos desconectar el móvil media hora y hablar de verdad de lo que está por venir creo que permitiría un poquito pues aligerar está este pesar no pero bueno lo has traído muy bien fíjate has hablado de presupuesto has hablado de has hablado también de bueno también de pick up no y de forecast porque al final el forecast nos permitirá con bases de datos históricos que a veces se repiten un mismo espectáculo pues cae o de forma uno parecido en la misma ciudad pues bueno tienes datos históricos de años anteriores cómo ha funcionado con lo cual he sometido lo que tú has presupuestado y cómo te va a tu venta puedes hacer tus proyecciones reales y ver si vas a llegar a objetivo o no el picar diario que es para un hotel el abc a nosotros en los eventos es así y bueno y por supuesto pues bueno toda esa parte de data que te da y te aporta información de valor yo creo carlos que bueno esto daría para otro programa entero fíjate no hemos entrado ni lo has apuntado tú así un poquito de perfil el tema de la venta de las plataformas no sólo ni de distribución ni de venta ni de comisiones ni de resellers porque esto es otro mundo como en el mundo hotelero evidentemente y bueno toda la parte comercial offline que también hay detrás de bueno de atacar pues asociaciones y colectivos acuerdos de beneficio social con empresas o con sus ciudades por ejemplo que son y hemos entrado y también tiene su tela yo creo que eso puede dar y lo podemos dejar para otro episodio pero me quedo y como bien decías para que nuestros oyentes pues sobre todo estos cuatro pilares que has apuntado es decir la parte de segmentación de productos segmentación de cliente importantísimo luego toda esta parte en que viene has traído de de dato de data es decir toda esa parte de business intelligence de inteligencia de negocio donde son esas fuentes por las cuales nosotros nos vamos a nutrir del dato que nos va a permitir sobre todo analizarlo bien y para poder tomar decisiones la parte de revenue management y también por supuesto esa parte de upselling y cross selling que tienen los espectáculos y que trae y son ingresos adicionales muy interesantes y por último esta parte que bien has comentado de comunicación y también de reputación de prescripción que importante es igual que para el sector hotelero es decir qué opinan de nosotros la gente que ha visitado nuestro espectáculo o que visita los otros espectáculos que están pensando por encontrar ahí puntos de mejora oportunidades en definitiva mejorar lo que ya tenemos si se puede y siempre dándole una vuelta más para siempre intentar pues darle toda esa visibilidad yo creo que ha sido espectacular carlos esto lo agradezco muchísimo porque además porque tiene la gran suerte de formar parte de un equipo como bien decía jaime no junto con marta adanes junto con álvaro por hoy tú mismo pues bueno que hemos llevado adelante algún proyecto de estos y que además del aprendizaje pues hemos podido ver estrategias diferentes y pensar un poquito a veces fuera de la caja desde ese anti revenue un poquito fuera de la caja de lo que nosotros estamos más acostumbrados pero que también nos permite nos aporta mucho conocimiento así que por mi parte carlos muchísimas muchísimas gracias y espero verte muy pronto aquí nuevamente con todos nosotros eso es nos veremos prontamente en el próximo canal a la misma hora muchísimas gracias carlos y nada a todos vosotros como os decimos todas las semanas ese pequeño granito de arena compartirlos ayudarnos a que este episodio sea un éxito y por supuesto si nos escuchas en podcast pues en esas plataformas spotify itunes pues ponernos esa valoración de 5 para que entiendan que nuestro contenido es relevante y puedan llevarlo y hacerlo llegar a más gente que le pueda interesar por nuestra parte recordad lunes 27 de marzo episodio especial con jaime chicheri hablaremos de ese auto diagnóstico de negocios para hacerte ese auto check-in con temas de revenue management y distribución marketing y productividad no os lo podéis perder y por nuestra parte pues nada recordad aquí estaremos puntuales a nuestra cita y pasaremos lista así que hasta la próxima semana adiós adiós y a ti que has llegado hasta el final te doy las gracias por estar ahí te invito a seguirme en mi otro canal de youtube tengo dos uno para hoteleros y otro para emprendedores y en instagram para descubrir mi día a día como emprendedor nos vemos en el próximo vídeo